Hola, bienvenidos al último vídeo de PlainTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Constantes Rebeldes o Depúralo Como Puedas. Hoy estamos aquí con Javi, que viene a contarnos cosas. No quiero preguntar de qué cosas nos vas a contar viendo el atraso que tenemos hoy aquí. Un placer, Juanma, estar aquí contigo. Bueno, pues la idea de hoy es hablar un poco de cómo está el panorama de dispositivos AR en el mercado, porque como ya ha explotado la tecnología VR, hay miles de opciones en el mercado, pero a nivel de AR no tenemos tantas opciones. Y bueno, estas son algunas de las que tenemos y la idea es comentar un poco sobre los dispositivos y demás. ¿AR? ¿Qué es eso de AR? AR o Mixed Reality, que también lo llaman actualmente, es realidad aumentada o realidad mixta. Para mí se han inventado un concepto nuevo, que es el de Mixed Reality, realidad mixta, porque el de AR es cierto que lleva sonando desde hace 20 años, que no es algo nuevo. Entonces la idea es simplemente que te pones un dispositivo que te permite percibir el entorno que hay alrededor tuya, que sería la mayor diferencia con VR. En VR tú no ves lo que te rodea, son unas gafas que totalmente tapan tu visión. En AR sí que ves todo el entorno que hay a tu alrededor y sobre ese entorno puedes poner hologramas o elementos en tres dimensiones que no están ahí para enriquecer la realidad. Vale, con dispositivos, sin drogas. Sin drogas, sin drogas. Con esto no hace falta drogas. ¿Y cuáles son estos dos cacharros que tenemos aquí? Vale, pues empezaremos hablando por el primero que son las HoloLens de Microsoft. Este dispositivo se presentó en enero de 2015 y es un dispositivo, es el primer dispositivo para mí AR con estereoscopía, es decir, que con cada ojo podías percibir una imagen diferente y ver la profundidad de esos elementos en tres dimensiones. Y las gafas estas eran muy interesantes, tenían un diseño muy chulo, pesan un poco, unos 579 gramos. Tienen una serie de cámaras aquí que son como pequeños kinets, como si tuvieras cuatro kinets aquí, ¿vale? Que van escaneando el entorno y a través de un algoritmo que se llama SLAM, pues van escaneando y van generando una malla 3D de todo el entorno que hay a tu alrededor y eso te permite posicionar hologramas en el espacio, ¿vale? También tienes otras cámaras aquí, una cámara HD para poder grabar lo mismo que ve el usuario que está usando este dispositivo. Tienen unos proyectores que proyectan sobre unas lentes que se ven aquí, que son las lentes a través de las que tú puedes ver. Estas lentes, si te fijas, además hay tres lentes que son que están separadas, está el RGB, ¿vale? De cada uno de los canales y eso, bueno, también implica una serie de cosas. Una cosa interesante es que no tiene ventiladores, tiene disipación pasiva, que son estas ranuras que ves aquí a los lados. Un bujero. Como tú lo quieras llamar, ¿vale? Pero bueno, tiene esta disipación pasiva y luego, bueno, a nivel de procesamiento, que era lo más interesante, pues tiene una CPU que ya está obsoleta, es un Intel Atom, ya Intel no fabrica y seguramente la nueva versión de HoloLens pues ya tiene que avanzar a versiones más modernas. Se utilizó un Intel Atom sobre todo porque consumía muy poca memoria. Es arquitectura x86, ¿vale? Tiene 4 cores a 1 GHz, una arquitectura x86, por lo tanto no puede direccionar más de 4 GB de memoria RAM, que es lo que tienen las gafas. Aparte de esto tiene una GPU diseñada por Intel solo para este cacharro, que se llama 8086H y que tampoco es demasiado potente, tiene 914 MB de memoria de vídeo dedicada y lo más interesante que tiene el dispositivo fue el HPU, el Holographic Processor Unit. Tenemos la CPU, la GPU y la HPU. La HPU es un coprocesador matemático con 24 cores tensílica, se llama, ¿vale? En la que puedes programar una capa de micro instrucciones que le permiten ejecutar los algoritmos de reconocimiento de voz, del slam este que te he dicho que escanean y demás, ¿vale? Y bueno, el coche son de unos 3.000, 3.500 euros, ¿vale? Vale, el chute es bueno. El chute es bueno. Luego entre estos dos dispositivos apareció un dispositivo que se llamaba Meta 2. Nosotros también en Plain Concept pues lo adquirimos, lo estuvimos probando y demás. Era un dispositivo que no era totalmente autónomo, que va conectado a una torre, igual que las gafas de VR y tal, pero las sensaciones, las pruebas que hicimos no fueron buenas, no nos convenció del todo porque el algoritmo este que te comento, el que hace el tracking slam, ese algoritmo no funciona del todo bien. Ponen el roadmap de trabajo que están en ellos, pero eso es lo que realmente le da realismo y vida a lo que estás viendo a través de las gafas. ¿Y todo eso lo has metido en 128 gramos? No, es 579 gramos de 2015 para VR. Eso es. ¿Y esta otra que hay por aquí? Este es un dispositivo que ha salido en 2018, recientemente. Ahora mismo se puede adquirir sobre todo en Estados Unidos. Podríamos decir que sigue siendo como un kit de desarrollo porque no es algo muy extendido. El coche son unos 2.000 euros y la ventaja que tiene es que es un dispositivo de nueva generación. También es totalmente autónomo, aunque lleva una petaca. La petaca tiene una cosa mala y es que tienes un cable con una petaca. ¿Chutes, petacas, bracones? La cosa buena que tiene es que, claro, reduces muchísimo el peso del dispositivo. El dispositivo es muchísimo más ligero. Pesa como la mitad que ese. Te refieres a solo la parte esta, ¿no? Sí, esta parte son como unos 345 gramos, que es como la mitad de lo que pesa el otro. Pero esto sí, esto pesa un poco más, pero lo bueno es que esto ya se reparte el peso y en la cabeza no tienes esa sensación de que es un aparato que pese mucho. Bueno, depende del que se las ponga, notará más o menos la diferencia. Sí. A nivel de potencia, yo creo que la mayor ventaja, al ser un dispositivo nuevo, que ha salido prácticamente tres años después, pues claro, aquí dentro tenemos dos procesadores Denver de 64 bits, a diferencia de arquitectura x86. Esto es 64 bits, tiene cuatro procesadores ARM, ¿vale? Cortex y además tiene un Tegra. Una Tegra que es arquitectura Pascal de NVIDIA, que tiene la potencia, tiene unos 256 core escudas y tiene la potencia de una Nintendo Switch. Una Nintendo Switch, pues, entonces a nivel gráfico, a nivel de potencia gráfica, pues tienen más potencia que lo leen. Entiendo que, claro, en la siguiente versión, pues podemos ver un poco que saca Microsoft para competir con la potencia gráfica que tiene. A nivel de dispositivo, lo mismo, tiene una serie de cámaras que permiten analizar los gestos de las manos, que te permiten hacer un montón de cosas, pero incluyen dos cosas bastante chulas. Una cosa es las lentes. Las lentes tienen una tecnología especial en la que permiten dos campos de... como si fueran dos cristales a dos distancias diferentes y eso te permiten que si los hologramas se dibujan en uno o en otro, tú los puedes ver más o menos desenfocados. Es como que puedes enfocar a un holograma u otro y eso es algo que con la tecnología anterior no se podía hacer. Y el otro gran avance, o para mí bastante interesante, es el controller, ¿vale? Tiene un controller que va por Bluetooth y este controller, pues, permite muchas veces manejar las interfaces. Hay mucha gente que está acostumbrada a los dispositivos VR y esto es cierto que, bueno, ya no tienes un dispositivo hands-free, manos libres, pero, pues, bueno, es muy fácil apuntar a algo, a una interfaz y clicar y manejarlo de esa manera. Como verás, además es bastante, es bastante cómodo el dispositivo, ¿vale? Y el tracking del dispositivo va muy, muy, muy bien. O sea, que en ese sentido bastante, bastante guay. ¿Y sabes si hay planes o algo para toda la experiencia ya que hay de los nuevos dispositivos que ha sacado Magic Leap y demás? ¿Microsoft tiene pensado sacar alguna versión? ¿Vamos? Sí, Microsoft, bueno, lleva anunciando hace unos años ya que se saltó una versión de HoloLens, ¿vale? El motivo posiblemente es porque no había competidores en el mercado y entonces dijo, ¿para qué me voy a hacer la competencia a mí mismo? Y ahora que ya empiezan a haber competidores en el mercado, como Magic Leap, que era un proyecto bastante, bastante esperado. Es más, en este dispositivo se ha invertido muchísimo dinero. Básicamente en esa empresa, pues ha invertido dinero Google, ha invertido dinero Alibaba, ha invertido dinero un montón de empresas, o sea, mucho dinero. Estamos hablando de 500 millones Google, 790 Alibaba, es decir, que hay mucho dinero invertido y es el primer dispositivo que sale al mercado que para mí compite, compite con HoloLens. El tracking es muy bueno, la precisión del tracking es muy buena, pero el tracking de HoloLens es más perfecto, aunque la calidad del tracking de la geometría que trackea en este ya es mejor por la resolución. Microsoft lleva anunciando pues eso, que tiene que lanzar su nueva versión y la idea es que dicen que, bueno, o lo último que sabemos es que a primero de 2019, mediados de 2019, coincidiendo con algunos de los eventos que ellos hacen, pues que presentarán el nuevo dispositivo HoloLens. Hace pocas semanas, una semana o así, se filtró una imagen que no sabían si eran las nuevas HoloLens, no si lo viste en Twitter o algo. Algo me suena. Y bueno, se lió mucho como diciendo, ostras, nuevo dispositivo HoloLens, tal, no sé qué. Y Alex Kingman, que es la persona de Microsoft Seattle, que suele presentar este tipo de cosas, pues puso un tweet desmintiendo y diciendo que no, que eso era un prototipo de la versión 1. Y dijo, sus palabras fueron que el nuevo, las nuevas gafas o el futuro de la R, pues que era totalmente alucinante. Sí, ya, claro. Bueno, pues hasta aquí el Play TV de hoy. No tenemos tiempo para más. Que Dollar Beatys os bendigan.